Nadie habla con nadie, todos con sí mismos, mentes separadas por abismos. Marta se desnuda ante un espejo y llora porque piensa que ya nadie la querrá. Solo porque ha perdido un pecho por una maldita y puta enfermedad. Lo que simplemente tiene miedo, a decirle al viejo la verdad. Y él sería delante de otro espejo. Mira padre, soy homosexual. Rompan los espejos.